Música Dios les bendiga a cada uno de ustedes Hoy quiero explicarles y enseñarles por medio de estas herramientas La palabra de Dios Necesitamos esta caja que al final del video vamos a ver como se realiza Y como se maneja Esta caja nos va a representar un libro Un libro sin hojas, un libro sin páginas Pero aquí tenemos este libro Que es la palabra poderosa del Señor Jesucristo Quiero leer en segunda carta a Timoteo El capítulo 3 Donde dice carácter de los hombres en los postreros días También debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos evita En esta parte quiero entonces tener en cuenta lo siguiente Que ustedes puedan ver por medio de esto Como planteamos una enseñanza Tenemos primeramente la palabra de Dios como base Pero vamos a necesitar también tres tizas Estas tres tizas es El rojo que simboliza el amor El azul que simboliza el cielo El verde que simboliza la esperanza Y el gris que simboliza el pecado De acuerdo a esto El libro sin hojas El libro sin páginas Lo abrimos de esta manera Quiero mostrarles lo siguiente El ser humano en ese tiempo Por todos lados solamente ve La tristeza Ve la amargura Solamente hay lloro Y crujir de dientes ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que hay En este mundo No hay esperanza Solamente necesitamos Que Dios Este en medio nuestro Que sea Dios el que nos llene De su poder y de su misericordia En este momento de la historia Por todos lados donde vemos Solamente se puede observar La tristeza Solamente podemos ver Hombres y mujeres Que aunque su apariencia Parece felicidad Tienen sus corazones rotos Llenos de amargura Llenos de odio Llenos de dolor No hay esperanza No hay esperanza para nadie Pero la única salida Está En que hay uno que nos prometió Que cambiaría nuestro llanto En risa Que cambiaría La desesperanza La desesperanza La desesperanza en esperanza Pero lo vemos muy lejos Porque a veces Vemos a Dios demasiado lejos Porque nuestros corazones No tienen remedio No tienen salida Solamente queda El mostrar una cara Como el payaso Feliz por fuera Pero un alma triste Adentro Un alma llena de lágrimas Y de dolor De amargura De infelicidad Y esa alma O esa vida completa La reclama Y la marca Con su firma Este ser Que solamente vino a matar Hurtar Y destruir El pecado Es esto Y así estamos viendo Las vidas de los seres humanos Llenas de amargura Llenos de dolor Llenos de odio Llenas de tristeza Corazones rotos por todas partes Desesperanza en cada lugar Donde existe Vida Sumidos en Todo lo que es pecado Hombres amadores de sí mismo Que solamente buscan Saciar Esa sed De ser cada día mejores Pero en este mundo Pero no se busca la salvación No se busca la salida Pero hoy hay esperanza Esa esperanza Esa esperanza de transformar Esto Que no existe Esto Que en la vida del ser humano Lo deteriora Y lo lleva cada día más A perderse en el infierno Necesitamos escribir Una nueva historia En este libro Pero el hombre La busca donde no es Y sigue siendo Lo mismo La busca en las drogas La busca en el sexo La busca En todos los vicios Y puede abrir Y cerrar mil veces Este libro Pero si no se pone En las manos Del Dios del cielo Nunca Nunca Lo podrá cambiar Pero hoy Hay esperanza La esperanza Se llama Jesucristo Esa esperanza Es la que nos permite Cerrar este libro Para siempre Y volverlo a escribir Porque el Dios del cielo Es el que nos permite Ver una nueva vida De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas El Señor vuelve Y escribe Nuestra historia La escribe Con amor Con la sangre Que derramó En el Calvario Con esa sangre Poderosa El Rey de la Gloria Escribe nuevamente Esa vida Cierra ese libro Porque hasta el momento Le ha dado De su amor De su grandeza Le ha dado Su sangre Para que pueda Ser salvo Pero quiere darle más Quiere darle esperanza Este verde Simboliza la esperanza Entra ahí también Ese verde Para escribir Una nueva Historia Pero nos falta Una La azul La azul Simboliza el cielo La sangre poderosa Del maestro Es la única Que nos puede conducir A la vida eterna Y permitirnos estar Un día Juntamente con él En el reino De los cielos Por eso hoy También lo vamos A poner dentro La invitación Es a que permitas Que sea Dios El que transforme Tu vida Tu alma Tu ser Que vuelvas a tener Esperanza Vuelvas a tener Confianza Que todo lo que había En ese libro De un ser humano Solamente Dios Puede cambiar La historia La puede cambiar La puede cambiar Porque él es el único Que puede hacer Que la tristeza Se vuelva felicidad Que las caras tristes Que las caras de amargura Que las caras de odio Que las caras De dolor Sea el Señor El que las cambie Él es el único Que las puede transformar Él es el único Que las puede cambiar El único Que puede cambiar Corazones rotos Por corazones Llenos de vida Llenos de amor El único El único Que puede cambiar El odio Por amor El único Que puede cambiar El dolor Por el gozo El único Que puede dar Esperanza Al ser humano Y esta vida Ya no la afirma Nadie más Sino el dador De la vida Porque de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas Hoy hay esperanza Para el ser humano Hay esperanza Para el mundo Hay esperanza Para el perdido Hay esperanza Porque hoy Tenemos La palabra Poderosa de Dios Todavía Haciendo efecto En cada corazón Por eso hoy Te invito A que aceptes La verdadera felicidad La felicidad Solamente La puede dar Jesucristo Él Es el único Que puede darnos Verdadera felicidad Es el único Que puede darnos Amor Y el verdadero amor Porque nadie Se entregó por nosotros Sino Él Para darnos El amor Verdadero El gozo El gozo Que yo quería El mundo No me lo dio Pero un día Vino Cristo El dador De la vida Y me llenó De gozo El alma Me dio Nueva esperanza Y hoy Mi vida Irradia de amor Por aquel Que dijo Aquí yo estoy Contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Hoy La bendición Está Para que tú Puedas entender Que si hay un Dios Poderoso Y eterno Que puede cambiar La vida del ser humano Que puede cambiar La historia De la humanidad Y ese Se llama Jesucristo Cada uno de ustedes Les digo El Señor Dios De la gloria Les bendiga Y Él es el único Que transforma Nuestras vidas Bueno Como ya vimos Que es lo que vamos A realizar Con ese diseño Lo que necesitamos Son los siguientes Materiales Necesitamos Dos retablos De 35 por 40 centímetros Así como este Esos retablos Los vamos a pintar De blanco Necesitamos dos ¿Por qué? Porque Esas son las dos tapas Para poder formar El libro Pero dentro De esta Necesitamos también Otro trozo De MDF De un tamaño De 27 centímetros Y medio Por 37 centímetros Y medio Esto es para que Quede dentro Del Marco Y así nos de La semejanza De lo que ya vimos En la presentación De para qué Nos va a servir Esta parte Así que vamos a necesitar Estos dos retablos El tamaño Lo pueden tener De acuerdo Al que ustedes quieren Ese es porque Más fácil De Tomar Y poder hacerlo Pues de esa manera Necesitamos también Dos bisagras Con sus respectivos Tornillos Para poder hacer La parte De que cierra Y abre La pintura Con la que pintamos Para que nos quede El tablero Es Esa pintura Es una pintura Para pizarra Es de color negro Con esta pintura Con esta pintura Pintamos Antes Antes Una base Para que esto Nos quede De color blanco La pintura Que siempre utilices Esta Porque da un acabado Mucho mejor Y nos va a aguantar Mucho tiempo más Nos va a durar más Así que Con esta parte Es que pintamos Todo eso primero De blanco Y luego Le aplicamos La otra pintura Si Aquí lo que vamos a hacer Entonces es Aplicar de esta manera Para que todo nos quede Con el diseño Como este Necesitamos De un estornillador Para poder hacer La parte De las bisagras Y poder trabajar Entonces Vamos a pintar Entonces Todo de blanco Y vamos a ver Como nos queda El blanco Y luego La parte negra Porque ya solamente Es aplicar negro A ambas partes Bueno Vamos a ver Como nos queda Bueno Luego de haber pintado Toda la caja Por dentro Y por fuera También pintamos Entonces La parte de la base Que nos quedaba Suelta Con la pintura Para pizarra Igual que Las dos superficies De adentro De adentro De la caja Estas dos superficies Las pintamos Entonces Con esta pintura negra Para luego Iniciar entonces A escribir Teniendo en cuenta Lo siguiente Que la tabla Suelta Nos debe quedar En la parte derecha De nuestro libro Y aquí entonces Vamos a empezar A escribir Los mensajes Negativos Con una tiza Con una tiza de color gris La cual nos va a simbolizar La parte de lo que es El pecado Entonces Iniciamos con unas caras felices Perdón Con unas caras tristes Porque la otra Tiene las caras felices Entonces Marcamos y realizamos Caras tristes De emojis ¿Por qué los emojis? Porque esos representan Toda la parte de lo que es La tristeza Y la alegría En otras palabras Las emociones Así que con esta parte Lo que realizamos es Tratar de que estos emojis Nos muestren Toda la parte Sensible Pero en relación A lo que es la tristeza Aquí vamos entonces A escribir Lo que es tristeza En esta parte De la caja Para poder entonces Tener esta parte Ahí Y vamos a escribir entonces Odio Y dolor Como lo vieron en el video Inicial Pues eso es lo que nos muestra La sociedad en este momento Corazones rotos Dibujamos entonces Un corazón roto Que nos permita Mostrarle al adolescente Lo que es O al niño Lo que queremos llevar Por medio de esa enseñanza Esos corazones rotos Simbolizan La parte de Alejarnos de Dios Y de todo Lo que tiene que ver Con su misericordia Y su poder En el otro Vamos a hacer lo mismo En la otra base Escribimos igual La parte de Desesperanza Otras caras Tristes Y quien lo firma Entonces también Lo vamos a ver Una vida sin Dios Solamente tiene la esperanza De estar triste Todos los días Más bien La desesperanza De estar Con Quien firma En esta parte Vamos entonces a mirar Esa La desesperanza Pues es todo lo contrario A la esperanza Por eso entonces Lo tomamos en este lugar Realizamos entonces Igual Más caras Tristes Para poder tener Entonces estos emojis Ahí Como nos dimos cuenta Pues entonces En esa parte Lo que hicimos fue Todo Lo que nos lleva A estar Sin Dios Pero en el otro Es todo lo que nos lleva A estar En las manos Del Eterno Por eso en el video inicial En la primera parte De este video Pues vimos Como planteábamos La enseñanza Y que la base Siempre debe ser La palabra poderosa Del Señor Jesucristo Porque esa es La que nos permite Estar Llenos De la felicidad Eterna Pues ahí Encontramos La salvación En esta parte Realizamos esto Cuando lo tenemos De esa manera Cerramos entonces La caja Para poder Entonces dentro Colocar tres tizas De tres colores Diferentes La cerramos Pero tenemos en cuenta Que la debemos Voltear Hacia este lado Para que ella Cuando pase Entonces Nos quede La sensación Del otro mensaje En este caso Vamos a escribir El mensaje En cámara rápida Para que usted Lo pueda ver mejor El mensaje Cuando se desee El mensaje Todo es Él no Devemos Bueno, de esta manera entonces nos queda la segunda parte de la base ¿Por qué no demoramos más en esta? Porque en esta es la que debemos tener prediseñada ya La debemos tener lista para poder entonces realizar Todo la parte digamos final y creativa de esta enseñanza Vamos a volverlo a cerrar para poder entonces ver Lo que nos muestra esta caja El libro es un libro sin hojas Cada uno decide cómo quiere escribir esa vida Entonces empezamos, abrimos el libro El libro está sin ninguna escritura En este caso pues como ya lo teníamos escrita Que era lo de tristeza, odio, desesperanza, dolor, tal vez amargura Cada uno de los mensajes lo podemos dar de acuerdo a la enseñanza que queramos La parte esta o la parte digamos creativa de lo que tiene que ver con esta caja está en la tabla Vamos a levantar esta tabla para poder ver que esa es como la hoja que abre y cierra Cuando se cierra ella entonces cambia de esa manera No es magia, es simplemente una herramienta creativa que me permite dar una enseñanza visual a cada uno de los niños adolescentes Y a todos los que tengamos enfrente para poderles explicar que el único que cambia la tristeza en felicidad es el Señor Jesús El que cambia el odio por el amor se llama Jesucristo El que cambia el dolor por el gozo es el Dios del universo y se llama Jesucristo El que cambia la desesperanza donde no hay esperanza Él nos da esperanza Él es el Señor Jesús El que cambia los corazones rotos por corazones nuevos De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas El Señor Jesucristo es quien nos permite siempre llenarnos de su amor y de su misericordia Pero disfruten el video, espero lo puedan hacer Puedan enseñar con esa herramienta a muchos más Y llevarles el mensaje de salvación Así que Dios les bendiga, cuídense mucho Y manos a la obra